Sus síntomas han sido hasta ahora lo más evidente del nuevo brote de esta enfermedad. Lesiones cutáneas con un color y unas formas similares al tomate. De ahí su nombre, un tipo de gripe que tiene en alerta a las autoridades en India y el mundo. Si bien se considera aún una enfermedad endémica de dicha zona de la India, dado los antecedentes que tenemos con el COVID-19, se han intentado tomar todas las medidas de seguridad y se han encendido las alarmas para evitar nuevos brotes. Ya son 82 los casos reportados. Todos niños entre 1 y 5 años. Los primeros fueron en Kerala en mayo de este año. Luego se sumaron otras tres zonas más de India. Su origen, eso sí, no está claro, pero se cree que podría tener relación con el virus boca-mano-pie, el dengue u otras infecciones transmitidas a los humanos por mosquitos. Está la sospecha de que puede ser de origen viral, pero se cree que a lo mejor pueden ser secuelas posteriores a haber tenido alguna de estas enfermedades. Además de las lesiones cutáneas, fatiga, náuseas, diarrea, vómitos y fiebre, también son síntomas de esta gripe, similares a los de otros cuadros clínicos, por lo que suele confundirse con otras infecciones. No existe un tratamiento específico asociado a este virus. Se tratan los síntomas, el dolor, la fiebre, las náuseas, hasta el momento tampoco se han visto casos mortales. Los pacientes detectados en India deberán mantener un aislamiento de 57 días. La idea es evitar la propagación que ocurre por contacto estrecho. Pero, ¿es un brote que podría llegar a Chile? A mí me parece que por ahora es tan acotado y tan en particular a un solo lugar y a un grupo etario y que al parecer está siendo bastante controlado, que las posibilidades son bajas. Sí considerar que las zonas endémicas como la India, evitar los viajes a esas regiones o ir a lugares, por ejemplo, como el Amazonas o lugares de selva. Sin embargo, los expertos también coinciden en que nada se puede descartar cuando se trata de enfermedades virales. Y si bien hay que tener todas las alertas encendidas por la experiencia que ya tuvimos con el COVID, el llamado es a la calma actualmente, pues no se han reportado ninguno de estos casos en nuestro país ni en otros países cercanos a la India. Una patología que, según los especialistas, se conocerá día a día, tal como ocurrió con el coronavirus y la viruela del mono, y frente a la cual hay que mantener un permanente monitoreo para evitar a toda costa su expansión.